Agradecida en nombre de Ananda, que somos una asociación de migrantes y refugiadas, realmente que más que nosotras, migrantes que lo vivimos en carne propia y tenemos las experiencias y sentimos esa incertidumbre y ese miedo y esa, como dice, sabes, todas tenemos, es un sentimiento que llevamos todas, por ser migrantes ya y por ser mujeres tenemos muchas, estamos como que somos muy indefensas, ¿no? Y en vista de tantas necesidades y tantas inquietudes que hemos tenido, como en todas las circunstancias que se nos han presentado, se nos ocurrió la flamante idea de formar esta asociación para integrarnos en todas las mujeres, indiferentemente del continente que sea, sea lo que sea, lo importante es que nos unamos como migrantes, queremos una imagen un poco más positiva que ese tono que hay, que siempre nos ha marcado en parte negativa por una minoría que ha hecho un papel negativo en la sociedad, nosotros queremos dar la pauta en el sentido que sí, tenemos mucho que dar, tenemos mucho que aportar, somos personas valiosas, somos personas grandes que tenemos culturas, tenemos religiones, cosas importantes en las cuales podemos compartir y sobre todo la integración y el respeto que se nos dé a nosotras. Es más que todo lo que realmente se quiere en esta asociación. Obviamente estamos apenas, como les estoy diciendo, estamos en sala de parto y estamos primerizas, somos primerizas, somos inexpertas, no tenemos experiencia, estamos aquí apoyándonos de las autoridades, de personas muy capaces que tienen la experiencia y son las que nos están dando las herramientas como para darnos el empuje a este nuevo proyecto. ¿Cuántas personas compran ahí ahora mismo en la asociación? Bueno, ahora somos, por ahora la directiva, que son mis compañeras que están acá presentes, lo que pasa es que como son nombres muy difíciles, se nos cuesta decirles y ellas están acá y que me perdonen, pero es que está Asa, está Asna, está, o sea, nombres que ya poco a poco nos vamos familiarizando. Pero en sí, la asociación Ananda somos todas, indiferentemente esté o no esté en la asociación, no queremos que no, que mira, que yo no estoy en la asociación, no, yo no soy Ananda. Toda aquella migrante que llegue acá, que se sienta también del equipo Ananda, eso es. No tenemos límite de cuántas somos, somos todas. ¿Cuáles son los objetivos que vaya a permitir? Los objetivos culturales, sociales, integración. Por ahora, bueno, lo que vaya, como dice, como vaya saliendo, vamos viniendo, ¿no? Todo lo que se vaya presentando lo podemos proyectar en sí, lo primero es velar por nuestros derechos y hacer la integración hacia la sociedad, que seamos escuchadas, que seamos tomadas en cuenta, porque tenemos un potencial muy grande, o sea, aquí entre nosotras hay personas que, mira, ya están en la universidad, como mi compañera, que ya está ocupando ya una posición ya a nivel intelectual, y así como muchas, hay otras compañeras también que son muy valiosas, por la simple, y también tenemos limitaciones por la cuestión de la documentación y todo aquello que no lo podamos hacer, pero en sí, la finalidad es de que cada una de nosotras, indiferentemente lo que sea el trabajo que desempeñemos, eso es una, eso es como un valor muy importante, ¿sabes? Y que el trabajo que desarrollemos cada quien, indiferentemente, lo que sea, que sea la mejor, si es una limpiadora que sea la mejor limpiadora, que si es una cuidadora que sea la mejor cuidadora, que si es una secretaria que sea la mejor secretaria, o sea, eso es lo que queremos, ser mejores personas, ser mejores cada día y apoyar e incluirnos a la sociedad y en todos los ámbitos. Es la, inicialmente, integrarnos, ¿sabes? Hacer la integración de nosotras y hacernos conocer como una sociedad, como ya anteriormente les dije, estamos en pañales, estamos creciendo, estamos en sala de parto, apenas estamos iniciándonos y contando ya con la ayuda de que si no las autoridades que nos puedan prestar, porque realmente estamos, es una iniciativa que hemos formado a nosotras mismas y con el apoyo de algunas personas que ya, este, de otras asociaciones que nos han ayudado y nos están dando las herramientas y los conocimientos para ellos, ya que no las tenemos. ¿Nombre? ¿Apellido? Ah, no lo dije, perdona. Mi nombre es Nadine Méndez, de Venezuela. Nadine. Nadine Méndez, presidenta de la asociación. Y, este, representando a Ananda, que Ananda quiere decir felicidad sin causa, o sea, que no tenemos una, no debemos tener una causa para ser felices. Es un hombre hindú, el cual, este, es lo que se quiere, o sea, de que no tengas que tener una, algo específico para tú, este, crear la, tener la felicidad, sino, somos, la idea, lo que, la finalidad es ser felices, eso es lo que queremos. Y creo que todas tenemos la misma, ahí todas estamos, estamos como, es la idea de todas. Gracias. 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 Gracias.